No quise preguntarte más por teléfono, pero dime, ¿cómo está Homer? Escuché a mi hija decir que lo encontraron. ¡Qué bueno! Ojalá lo hubieras podido traer hoy. ¿Ah? Homer. ¡Cuidado, Miriam! ¡Miriam! ¡Reacciona! ¡Miriam, contéstanos! ¡Miriam! ¡Reacciona, por favor! ¡Miriam, me escucha! ¡Miriam! ¡Conténtanos, por favor! ¡Miriam! ¡Miriam! Mi hermana no me llevó con ella. Me dejó solo. Estoy enojado. Te vas a sentir mejor. Toma. Tranquilízate, ¿sí? Homer pensó que lo abandoné. Creí yo que no lo quería. Te tienes que calmar. Vas a ver que todo se resuelve con el tiempo, ¿está bien? Ahí sé. No pude alcanzarlo. Llegué muy tarde. Mi hermano pensó que lo había dejado solo. Homer. Pensará lo peor de mí. Va a estar enojado conmigo por ese malentendido. Él regresó a la casa, pero no quiso verme. Pobre de ese pequeño. Prefirió dejarme. Él no quiso ni voltearme a ver. Y luego se fue con ese hombre. Está bien, ya. Está bien. No te preocupes. Tienes que ser fuerte. No merezco lo un niño. No sabe lo que es el resentimiento. No, no es así, Zephye. Lo he hecho sentir mal en varias ocasiones. He visto la tristeza en su mirada. Y está muy enojado. Y tiene toda la razón al estar molesto. Únicamente he querido protegerlo siempre, pero yo lo lastimé. Será mejor que me regrese a la casa. No, espera. Quédate aquí mejor, Meriem. No pasa nada. Meriem, no te puedes ir sintiéndote así. Quédate con nosotras. Mejor me voy ya. No quiero causarles más molestias. Estoy bien, no hay problema. Meriem. Meriem, no quiero incomodar. Meriem. Meriem, te lo pido. Haznos caer.